de carácter penal. Vamos a dejar a un lado el show, vamos a dejar a un lado esa manera circense de actuar. Vamos a actuar con responsabilidad. Así es que me uno, señora síndico, a la exigencia que usted hace. Le solicito, por favor, que usted misma pues pueda ponerse a disposición, acompañar, pues vamos todos, no sé, y acompañar aquí a cualquier persona que desee presentar alguna denuncia. Está el regidor, también Eustacio, hay buenos abogados. Vamos a apoyar también esto para dejar a un lado el círculo y la ignorancia y empezar a actuar como debemos de hacerlo. Es cuanto, señoras. Gracias. ¿Algún comentario? La regidora Carlota Vargas tiene el uso de la palabra. Bueno, parece que no nos aguantamos las ganas de traer aquí el círculo municipal, estatal, federal y arrazo internacional. Yo creo que el asunto del pago de la deuda, que efectivamente tenemos que pagarla, se refiere a que se nos dijo que la deuda a proveedores era de 180 millones, después yo creo que era de 425 millones, o sea, lo que se nos indicó, y después dijo que estamos haciendo muchas cosas para tener ahorros en el primer año y sin embargo casi toda la deuda la pusimos para pagarla inmediatamente. Pedimos nosotros que nos pasaran la relación de la deuda a ver cuál era, de qué se trataba, porque bien sabemos que se pueden hacer negociaciones para obtener descuentos y demás en la misma. Vamos a ver de qué son todos esos. Yo todavía no lo tengo. La relación de todos esos 425 millones que resultaron fuera de lo que la administración anterior. Yo creo que esa es la preocupación del regidor Montiel, que estamos muy apurados pagando toda esa deuda que se acumuló, que fue excesiva, y que todavía no sabemos qué es lo que estamos pagando. El asunto, digo, volviendo aquí al piso del municipio. Creo que es ese. Tiene el uso de la palabra el síndico David Rexo Ochoa Pérez. Algo que le hemos reconocido a la administración en la Comisión.